Estamos invitados a tomar el té, la tetera de porcelana, pero no se ve, yo no sé por qué, la leche tiene frío y la brigada, le pondré un sobre todo mío, largo hasta los pies, yo no sé por qué. Cuidado cuando beban se les va a caer la nariz dentro de la taza y eso no está bien, yo no sé por qué, detrás de una tostada se escondió la miel, la manteca muy enojada, la reto en inglés, yo no sé por qué, mañana se lo llevan preso a un coronel, por pinchar a la mermelada con un alfiler, yo no sé por qué, parece que el azúcar siempre negra fue, y de un susto se puso blanca, tal como la ven, yo no sé por qué, en Prato Timorato se casó en día ayer, a su esposa la cafetera, la trata de usted, yo no sé por qué, los pobres coladores tienen mucha sed, porque el agua se les escapa cada dos por tres, yo no sé por qué. Mírenme, soy feliz, entre las hojas que cantan, cuando atraviesa el jardín, el viento en mono para ti. Cuando voy a dormir, cierro los ojos y sueño, con el olor de un país florecido para mí. Yo no soy un bailarino, porque me gusta quedarme quieto en la tierra y sentir que mis pies tienen raíz. Soy guardián y doctor de una pandilla de flores que juegan al domino y después les da la tos. Por aquí anda Dios con regadera de lluvia o disfrazado de sol asomando a su balcón. Yo no soy un gran señor, pero en mi cielo de tierra cuido el tesoro mejor, mucho, mucho, mucho amor. Mucho, mucho, mucho amor. Había una vez un brujito que embulubú a toda la población embrujaba sin ton y son. Pero un día llegó el doctor manejando un cuatrimotor y saben lo que pasó, y saben lo que pasó. Todas las brujerías del brujito de gulubú se curaron con la vacu, con la vacu, nanu, 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 nanu. La vaca de gulubú no podía decir ni mu. El brujito la embrujó y la vaca se enmudeció. Pero entonces llegó el doctor manejando un cuatrimotor y saben lo que pasó, y saben lo que pasó. ¡No! Todas las brujerías del brujito de gulubú se curaron con la vacu, con la vacu, nanu, nanu, nanu. Los chicos eran muy bu, burros todos en gulubú. Se olvidaban la lección o sufrían de sarampión. Pero un día llegó el doctor manejando un cuatrimotor y saben lo que pasó, y saben lo que pasó. ¡No! Todas las brujerías del brujito de gulubú se curaron con la vacu, con la vacu, nanu, 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 nanu. Ha sido el brujito el u, uno y único en gulubú que lloró, paqueó y mordió cuando el médico lo pinchó. Y después se marchó el doctor manejando el cuatrimotor. Y saben lo que pasó, y saben lo que pasó. ¡No! Todas las brujerías del brujito de gulubú Se curaron con la vacu, con la vacu, nanu, nanu, nanu. Se curaron con la vacu, con la vacu, nanu, nanu, nanu. Se curaron con la vacu, con la vacu, nanu, nanu, nanu. ¿Saben lo que hizo? El famoso monolizo A la orilla de una zanja, cazo viva una naranja ¡Qué coraje, qué valor! Aunque se olvidó el cuchillo, en el dulce de mi brillo La cazo con tenedor La naranja se pasea de la sala al comedor No me tires con cuchillo, tírame con tenedor A la hora de la cena, la naranja le dio pena Fue tan bueno mono liso, que de postre no la quiso El valiente cazador, ordenó a su comitiva Que se la guardaran viva en el refrigerador La naranja se pasea de la sala al comedor No me tires con cuchillo, tírame con tenedor Mono liso en la cocina, con una paciencia china La domaba día a día, la naranja no aprendía Mono liso con rigor Al fin empujó un poquito, y dio su primer pasito La naranja sin error La naranja se pasea de la sala al comedor No me tires con cuchillo, tírame con tenedor La naranja mono liso, la mostraba por el piso Otras veces de visita, la llevaba en su jaulita Pero un día entró un ladrón Se imaginan lo que hizo El valiente mono liso dijo ¡Ay, qué papelón! La naranja se pasea de la sala al comedor No me tires con cuchillo, tírame con tenedor A la corte del rey bobo A la corte del rey bobo Fue a quejarse por el robo Mentiroso el rey promete Que la tiene el tambonete Porque si con frenesí De repente dice mono Allá está detrás del trono La naranja que perdí La naranja se pasea de la sala al comedor No me tires con cuchillo, tírame con tenedor Y la reina sin permiso Del valiente mono liso Escondió en una sopera La naranja pase entera Mono liso La salvó Pero a fuerza de tapioca La naranja estaba loca Y este cuento se acabó La naranja se pasea de la sala al comedor No me tires con cuchillo, tírame con tenedor Es rosa chicha, gordo va chicha Toma solcito a la orilla del mar Tiene sombrero de marinero Y en vez de traje se puso collar Una gaviota medio marmota, visca Y con cara de preocupación Viene planeando, mira, buscando El desayuno para su pichón Pronto aterriza porque divisa Un pecho gordo como salchichón Y se que rico y abriendo el pico Vezca al perrito como un camarón Perro salchicha con calma Chicha en helicóptero cree volar La paja raja como lo hamaca Entre las nubes y arriba del mar Así lo lleva hasta la cueva Donde el pichón se cansó de esperar Ponen el plato liebre por tanto Cosa que a todos no puede pasar El pichón pía con energía Dice, mamá, te ha fallado el radar El desayuno es muy perdudo Cuando lo pico se pone a ladrar Doña gaviota va y se alborota Perro salchicha un mordisco le da En la pelea que cosa fea Vuelan las plumas de aquí para allá Doña gaviota ojo en compota Perro salchicha con más de un chichón Así termina la tremolina Espero que servirá de lección El que se vaya para la playa Que desconfíe de un viaje en avión Y sobre todo haga de modo Que no lo tome Por un camarón Lo ves o no lo ves Al gato que ves Allí, allí Sentado en su ventanilla Ya la luna baja en camisón A bañarse en un charquito con jabón Osías, el osito, el mameluco Paseaba por la calle Chacabuco Mirando las vidrieras de reojo Sin alcancía pero con antojo Por fin se decidió y en un bazar Todo esto y mucho más quiso comprar Quiero tiempo pero tiempo no apurado Tiempo de jugar que es el mejor Por favor Por favor me lo da suelto y no enjaulado Adentro de un despertador Osías, el osito, en el bazar Todo esto y mucho más quiso comprar Quiero un río con catorce pescaditos Y un jardín sin guardia y sin ladrón También quiero para cuando esté solito Un poco de conversación Osías, el osito, en el bazar Todo esto y mucho más quiso comprar Quiero cuentos, historietas y novelas Pero no las que andan a botón Yo las quiero de la mano de una abuela Que me las lea en cabizón